Como un pestito para... ¿Vio? Porque el tomate con la vaca... Pero tiene un trapo, préstame un trapo. Tengo siempre el mismo dilema, que no me recuerdo cómo cat es. A ver, voy a usar el tutorial, para eso está, el cocinero es argentino. Me va a sacar la duda inmediatamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Sí, ¿cómo con acento? ¿Cómo se hace? Hace con H. El clásico, clásico, pesto. Entra nomás. ¡Buenos días, argentinos! ¿Cómo le van? Oye, soy un poco loco. Porque te voy a enseñar cómo hacer un pestón. En realidad, el pestón es italiano y mi amigo Pino Morrone tendría que haber hecho esto. No sé por qué me llaman a mí. Me llaman a mí porque soy un poco simpática. Se me está saliendo gigante, mi bacán. Va a parar arriba del pestón. Bueno, para hacer un buen pestón, que es de origen que no besen, partimos de albahacán. Albacán fresca, sí, bien lavadita. Y todavía un secretito en este que queda entre nosotros dos. Si vos querés que el pestón te quede bien, bien verde y no se le va a echar la clorofilin. ¡Metilaclorofilin! Estoy por el lado mexicano, pero soy un alemán, ¿eh? Tenés que blanquear un poquito las hojas de albahacán, pasarlo por agua hirviendo, pero muy poquito, para que te quede ese color verde bien, bien, bien lindo de los pestón. Entonces, buena cantidad de pestón, no la estoy pasando bien, porque tengo dolores en la panceta. Buena cantidad de albahacán bien lavada. Buena cantidad de aceite, que iba a poner la cerveza, pero no, la cerveza no es para tomar. Buena cantidad de aceite de oliva extra virgen siempre. En Argentina dicen que le ponen nueces. El verdadero italiano de pestón va con piñones, pero los piñones salen muy caros, tenés que empeñar tu casa para ponerle. ¡Amen, caen! En este caso le ponemos unas nueces que te quedaron de Navidad, ¿eh? Un puñadito de nueces. Le ponemos un diento de ajen. Le ponemos un poquito de queso rallado. ¡Papi, es la receta en cuatro! ¡Duren el queso rallado, ¿eh? Un poquito por acá. La birra la dejo en costante porque me la tengo que tomar. Y le colocamos aceite de oliva extra virgen. Y hasta tener una textura del pesto que vos tierran, ¿eh? Vos podés hacer pesto con cualquier cosa, ¿sí? Entonces agarrás. También se puede hacer comortero, pero tardás como 45 años para hacer el pesto comortero. Y vas procesando, procesando, ¿sí? Cómo procesas las relaciones, cómo procesas la vida, cómo procesas... Y me traen recuerdos, me traen recuerdos de la vida y de los momentos con sin sabores, los momentos alegres. Por suerte, yo estoy en mi mejor momento, ¿saben? ¿Estoy terminando el secundario? ¿Aprovecha grafía? Alemania queda en Europa. Y Argentina es el mejor país del mundo. ¡Entonces! ¡Ponele sal, papi! ¡Sarlández, sí! ¡También es para que salen, hijas! ¡Tengo muchas hijas! ¡Claude, alabio, papi! ¿Cómo, hijas? ¿Alguien que me hable? ¡Claude, alabio, papi! ¡Ay, alabio en Argentina! ¡Entonces, procesando, procesando! Papi, eso no es una vez que tengo. Me quedo más líquida que el agua que estamos tomando para mañana. Pero no importen. La intención es lo que valen. ¡Feliz día a todos los periodistas! ¡En su día! ¡Los quiero mucho! ¡Soy! ¡Soy! ¡Míster Rapone! ¡Se me salió el micote! ¡Aleluyan! ¡Aleluyan! ¡Gracias! ¡Genial, eh! Pero está totalmente loco. Totalmente loco. Totalmente loco. Yo no sé, voy a dudar de meterme en el tutorial de nuevo. Es un alemán explicando clásicos italianos. La verdad que es una gran combineta. Es una cosa... ¡Gracias!